Muy buenos días, tardes o noches queridos amigos de Memorias de Colombia Bienvenidos, hoy recordaremos una serie de la época en que las series eran muy famosas Muy, muy famosas en Colombia, en la década de los 90 Y recordaremos hoy esta serie, así es, y señores, clase aparte Bienvenidos, y con esta música de Laura Pausini, recordando esta intro Y antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este canal Leen un like y compartan todo nuestro contenido Y les deseándoles felices fiestas este fin de año Esta es una de las series más importantes de la década de los 90 También de jóvenes estudiantes, como si fueran de la élite De hecho, no existe una serie llamada Élite Yo creo que se basó en esta, en clase aparte Porque estos muchachos se consideran de una clase aparte Era otra serie juvenil, que quiso emularlo de hecho ya por décimo grado Aquí lo vemos, del cual ya le habíamos hecho un video Pero los estudiantes de décimo grado eran de un colegio de clase media Normalitos, y salió Ramiro Meneses Aquí les dejo el video para que lo recuerden Pero estos muchachos, de esta serie, clase aparte Era totalmente diferente Porque se trataba de unos estudiantes de clase alta Así es, sí señores Bueno, esta serie se realizó entre el año de 1994 y 1995 Se duraba 60 minutos cada programa Y lo produjo RTI Televisión Se transmitió por el canal 1 En el año de 1994 Esta serie trataba la vida y peripecias de cuatro adolescentes de clase alta Muy alta Del exclusivo Colegio San Francisco de Bogotá Viviendo sus vidas opulentas y holgadas Y viviendo además de la cotidianidad de sus familias El colegio y amigos Todo aquello que los hace sentir clase aparte Y como todos sabemos cómo se siente eso Pues nos identificábamos mucho, ¿cierto? Esta serie también trataba de trama, romance Fue creada por Sergio Calar Montenegro Lo dirigió Rodrigo Triana Tuvo dos temporadas La primera de 1994 Que se emitía los sábados por la tarde La segunda que se emitió en 1995 En el horario de los domingos Es su elenco Susana Torres hacía de Valentina Uribe ¿Quién la recuerda? Susana Torres ya le hemos hecho un programa Porque participó en Las Juanas Tenemos a Martín Bejarano Naren Dayanari Este hermoso rubio Que lo recordamos mucho por padres e hijos John Mario Izquierdo Marta Liliana Que bella, hermosa Sandra Reyes de María José Ricóurte Que después sería muy famosa En Pedrito el Escamoso Tania Robledo Roberto Cano Gerardo Calero Diana Ángel Margalida La gran Margalida Castro Y Juan Ángel ¿Quién lo recuerda? Este programa fue muy famoso Muy famoso Porque en la década de los 90 Será parte de las series Que recordaremos en videos posteriores Como Sabor a Limón Conjunto Cerrado O Todos en la Cama Entre muchas otras Me parece excelente la idea Si han llegado hasta aquí Es porque les ha gustado este recuerdo De las memorias de Colombia Los invito a que participen Que recuerden Estos personajes Y que nos comenten Que recuerdan de esta serie Aunque mostrar a personajes De clase alta Con los cuales Pocos nos sentíamos Identificados Que berraco me lo gané pues No sepa que yo soy Cuellar Y a mi se me respeta Y sugiéranos Que series de los 90 Quisieran recordar Para subir Y hacer unas Memorias de Colombia Chao chao Dios los bendiga Que tengan excelente día Y no se olviden Suscribirse a este canal Monotonía Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar con ti